Mujeres, niños y niñas tomaron la vanguardia, iban con la misma intensidad y la misma fe que los hombres. Vamos esperanzados en Dios, esperanzados en Dios, creyendo en su presencia y su misericordia para con todos nosotros. Marcaron el paso de la caravana para que el grupo se mantuviera compacto, pero dicen que necesitan mucha ayuda para llegar a su destino. Agua, alimentación y medicina para las personas que ya no llevan pies, casi ya lo llevan con muchas llagas. Luego cuando el sol calentaba más, hombres, los más jóvenes, tomaron la vanguardia. Y es que la Guardia Nacional y agentes de migración los acechaban. Al menos un migrante fue detenido. Se asegura de cazar a la gente, especialmente a las embarazadas, a las mujeres con niños. Algunos en el camino hacia Huixla, en Chiapas, descansaron entre el barro y la sombra de los árboles y recibieron atención médica. El camino causó estragos en muchos. Pero en medio del cansancio, del largo camino que han recorrido y el que falta por recorrer, los más pequeños, niños y niñas, fueron felices, como si no estuvieran viviendo nada de esto. Nadie podía ser más feliz. Unos en los columpios, otros en los toboganes. Pero todos olvidaron por un momento el dolor y el camino en la carretera. Solo quieren lo mismo que sus padres, una mejor vida. En Huixla, México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.